Este viernes, el almirante Giuseppe Alessandro Cima de Vila, comandante de la red y central, presidió el acto de ascenso de 480 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La actividad contó con la presencia del gobernador del estado Aragua, el general de división Rodolfo Marco Torres, el secretario de Seguridad Ciudadana, quienes recibieron además una condecoración en su única orden otorgada por la Academia Técnica Militar Bolivariana. Como general de la patria, orgulloso de mi ejército, de mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueden estar ustedes seguros que en mí tendrán un compañero, un amigo leal, leal, un amigo leal, un soldado de patria comprometido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el día de hoy, la patria, por delegación en la persona mía y de las autoridades que están aquí, les está reconociendo a todos ustedes, los que están allí en el patrio, y a los que fueron condecorados sus méritos, su sacrificio, su patriotismo, su claridad, y más en estos tiempos difíciles que atraviesa la patria. ¡Gracias!